Que es el hombre, polvo, mas el soplo divino, el hálito de Dios, esa mistura maravillosa que todavía sigue estudiando por los pensadores del hombre, se podría sintetizar de esta manera Te quieren doblegar el alma, vendiéndote bisutería, que si miras la etiqueta dice Te quieren sombra ardiente con una voluntad perdida, estilo Walking Dead sin ninguna esperanza de vida Que el corazón no piensa ni ama ni sufría, que tan solo con una fármula de una tontería Suena cliché pero hace falta mente fría, pasa sangre caliente que tanto herfía Aprendí filosofía, de cada fondo que toqué y escarpé por mi revertía No sé si mi temperamento aún se definía, que la madurez en mí será como una epifanía Que la realidad deja un balcado de agua fría cuando estás en los laureles fabricando fantasías A veces mi solución es aislarme, sobran las razones para no confiar en nadie Te rompes, te partes, en tu mundo aparte, son un millón de piezas y empiezas parte por parte Que ya soy astronauta, no tardé en llegar a Marte, pero tú eres Venus Ha de ser por eso que hoy llevo un desmadre, pero eso es cuento aparte En ese barco vi romance y por eso soy navegante, a veces solo tripulante Buscando la palabra que logre manipularte, cuando quiero salir errante Porque la vida se acaba más temprano que tarde Me juego esta última carta, soy gambito en el ámbito personal, simplemente grafito Soy como Thor por las palabras que recito, es doloroso que regresen a mí como un martillo Los días se pasan y aprietan como un tornillo y yo de madrugada cantando como los grillos Un gato pequeño es un gatillo y tú lo quieres jalar, te ves tan tierno monaquillo Los días se pasan y aprietan como un tornillo y yo de madrugada cantando como los grillos No doy ningún contentillo, generoso pa' una vaina, regalo mis estribillos Digno como el jodido John Snow, bastardo pero querido, defiendo mi guarnición A veces sin mentir la situación, si me quemé las manos por algún pendejo fue de corazón Un poeta moderno, que ahora escribe en ABC y se olvidó del cuaderno Pero celoso con mis versos, inspirado netamente por las emociones de cada momento Soy depresivo, me cuesta fingir, soy depresivo a veces, pero no me corto, prefiero escribir Soy un típico escritor infeliz, porque mis mejores versos no los que escribí felizo O soy un pésimo humorista, que te puede hacer reír con su sarcasmo egocentrista Momento de relajarse, en el ojo del huracán donde merecen los cobardes Puede simplificarse, pero solemos ser caóticos y tiende a complicarse Brilla, y brilla de manera tal que es suficiente para confrontar a todos sus enemigos Porque aunque estos bebés son hombres fracos, son invencibles campeones de Dios cuando se trate del conflicto Lo débil de Dios, suficiente para silenciar a todos sus enemigos